Muchas gracias Es la primera vez en todos estos años que estamos haciendo todas estas canciones que pertenecen a épocas diferentes juntas en un solo set y hacer con ustedes este viaje, digamos, es especialmente emocionante y para mí, por lo menos, sentir que ustedes están cantando conmigo estas canciones se lo agradezco de verdad son 30 años de canciones escritas en diferentes periodos de mi vida y es así ¡Gracias! 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 Ya no hay nada que teme Ya no hay nada que enseñar Se precipita mi debilidad Así a la noche de esta vela